Y vamos con otro tema de interés público, pues ya se inició el proceso de recolección de firmas para que una de las danzas más representativas del Valle del Mantaro sea considerada patrimonio inmaterial. Nos referimos al Wailash. Siguiendo los pasos de la imponente huaconada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, los seguidores del Wailash están iniciando el proceso de recolección de firmas para que nuestra viril danza sea considerada y reconocida a nivel mundial. Entendemos ahora en este punto un poco de calma, quisiéramos el apoyo de todos ellos. Se pueden acercar al Ministerio de Cultura, a la Dirección Regional de Cultura Junín, que está en San Fernando, para que puedan recoger los padrones y empezar a la recopilación de firmas. Y eso lo vamos a mandar al Ministerio de Cultura, al Ministro directamente de Cultura, para que ya baje el personal técnico de Lima y empecemos ya a trabajar con todos ustedes. Para Javier Rojas, personal técnico de la Dirección de Cultura, los representantes de los elencos de Wailash son quienes jugarán un papel protagónico para acelerar el proceso de recolección de firmas, por lo que hizo un llamado a su colaboración para este fin. Son los portadores que tienen que trabajar en el expediente técnico. Vamos a poner el ejemplo, de nada valdría que el Ministerio de Cultura haga el expediente técnico, elabore el expediente técnico, haga toda la justificación y se declare patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y los portadores, si no están integrados en este proceso, no va a ser como se debiera, porque los que van a mantener en el tiempo esta expresión cultural son ellos los portadores. No nos olvidemos que el proceso para considerar al Wailash como patrimonio inmaterial de la humanidad es un largo camino que debe ser impulsado por todos y cada uno de quienes tenemos la dicha de haber nacido en la tierra del Wailash. Gracias. 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 Gracias.